Y hoy hablamos de números con el responsable de hacerlo en el Ayuntamiento de la Capital, el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda. Hoy en Noticias 8 de 18 de noche, bienvenido, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Estupendamente, como siempre. Tiene usted hoy una sonrisa que también tenía a su vez el alcalde Javier Lacalle la semana pasada cuando presentaba las conclusiones del plan de ajuste. Hombre, yo creo que es para tenerla, ¿no? Han sido dos años muy duros, muy duros de trabajo. Dos años, además, poco apreciado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por la oposición. Y realmente este es el resultado. El resultado son de dos años duros, dos años de trabajo y dos años con buenos resultados. ¿En dos años se puede cambiar el devenir económico de una maquinaria tan potente como el Ayuntamiento de Burgos? Yo creo que sí que se puede. Y eso es el valor que le doy yo a este equipo de gobierno, ¿no? Llegar un momento en encontrarte una situación, una situación económica difícil y dura y establecer lo que es un plan de ajuste, que es una agenda totalmente ordenada, que es por diez años y llegar en dos años lo que es hacer una reducción del gasto de 88 millones de euros. Haber dejado el Ayuntamiento este año con una capacidad de financiación, es decir, si tuviese que pedir un crédito podría llegar hasta los 29,5 millones de euros. Yo creo que eso es importante. ¿Cómo calificaría la situación en las arcas? ¿Cuándo entró? ¿Y cómo la califica a fecha de hoy? Bueno, cuando entramos, sí que lo ha dicho el alcalde, eran 212 millones de euros, lo que era entre facturas. Sí, pero póngale un adjetivo, por favor. Pues una situación caótica, podría ser, y de acuerdo con las circunstancias económicas que se estaba viviendo en España. Bien, pues ahora sí que vamos a entrar a detallar capítulo a capítulo, sin dar demasiados datos y demasiados números, pero sí, se puede intentar hacer entender a todos los espectadores. Por ejemplo, ¿hacía mucho que no se producía un ahorro en el presupuesto? Bueno, el año pasado también fue un ahorro importante y entre los dos años han sumado 88 millones de euros. Le voy a dar un dato para que la gente sepa cuál es el presupuesto de ahora y el ahorro que se ha producido. El otro día en un periódico, el diario de Burgos, salía precisamente el día anterior al pleno, 14 de febrero, presupuesto del año 2004, eran 192 millones. Nosotros hemos hecho un presupuesto de 189 millones 130 mil euros. Habiendo 10 años, 28,3 que es el IPC que ha subido, ha subido el IVA, la ciudad se ha ampliado, con lo cual ya está el gasto, la reducción del gasto. Bien, vamos a hablar del ahorro. ¿En cuánto se cifra? ¿En este ejercicio? En 36 millones de euros. En 36 millones de euros. En 36 millones de euros. ¿Cómo se ha conseguido llegar a este nivel de ahorro? Pues, bueno, hemos seguido unos criterios que establecí lo que era al principio, que era la reducción de todos los contratos. Todos los contratos tenían que volver a salir a licitación entre un 15 y un 20%. Las prórrogas de los contratos tenían que ser otra vez negociadas entre el 15 y el 20%, si no, saldrían otra vez a contratación. Y luego, en algunos contratos que estaban vivos, por decirlo de alguna forma, que quedaban años, hemos llegado a acuerdos con ellos para esa reducción. Pero dice la oposición que precisamente esa reducción en esos contratos de servicios se debe a que llevan implícito un menoscabo en el servicio. Bueno, desde el punto de vista de la contratación hay que entender un poco, ¿no? Cuando se hacen estas aseveraciones sobre la calidad del servicio, ¿no? La calidad en la propia contratación está solventada y la propia ley lo mantiene, ¿no? Que es la propia claridad desde el punto de vista económico y técnico. Y luego, sobre todo, la vigilancia que el propio ayuntamiento hace con sus técnicos de seguimiento del contrato. Por lo tanto, ese sometimiento que está cada uno de los contratos creo que no hace disminuir la calidad. Hace unos días, yo creo que la semana pasada, la responsable de Hacienda, el Grupo Municipal Socialista, salía en rueda de prensa para alertar que ustedes no estaban siguiendo la ley a pies juntillas a la hora de adjudicar. ¿Le llegó a usted esta información, supongo, que tiene que decir al respecto? Bueno, lo que sí que es verdad es que la ley de contratos fue una ley que la reformó el propio Partido Socialista, la reformó seis días antes de irse del gobierno, que me parece que fue el 14 de noviembre del 2011, se fueron el 20 de noviembre del 2011. Obviamente, ella sí que dijo en aquellas declaraciones que yo leí que la ley se estaba cumpliendo explícitamente, pero que no se estaba cumpliendo lo que era el espíritu de la ley. Entonces, yo sí que le digo que si realmente cree que el espíritu de la ley jurídicamente tiene que pedir la tutela judicial efectiva ante los tribunales, pues yo le animo a que vaya. Vale, pues vamos a seguir con la presentación de esos números. Ya nos ha contado lo que ha conseguido ahorrar en estos dos años. Vamos al capítulo que realmente preocupa y mucho, ¿no?, por el que sale de la deuda. ¿Cuánto se ha reducido la deuda? La deuda estamos ahora en 134 millones. 134 millones, sí que es verdad que el Tribunal de Cuentas, el 31 de diciembre del 2011, dijo que la deuda era 208 millones. ¿Por qué hay tantas lecturas a la hora de saberlo? ¿Por qué es tan difícil saber la deuda real del Ayuntamiento? No es difícil, solo que yo creo que hay que entender un poco de cuentas, ¿no? Realmente deuda es lo que realmente tú tienes que pagar, porque se lo tienes que pagar al banco, ¿no? El que yo tenga una serie de facturas, que tenga 10 millones, 11 millones, no es deuda, porque detrás en la caja tengo dinero para pagar esas facturas, por lo tanto no es deuda. Lo que hace el Partido Socialista es que al cómputo de la deuda que tenemos con los bancos, 134 millones, que son niveles del año 2003, a esos 134, le sumo aquellas facturas que están pendientes de pago. Si yo le sumo las facturas pendientes de pago y le sumo las facturas de dudoso cobro, salen los 164. Pero si yo ahora mismo, para pagar esos 164 millones, saco de mi caja 33 millones, 30 millones, que tengo de circulante, la deuda vuelve a los 134. O sea que es falso que sean 164 millones, porque esas facturas pendientes se abonan y dejan de figurar una deuda. Se lo voy a explicar de otra manera todavía más fácil. Sí, por favor, que soy de letras. ¿Cómo es posible que diga ella que la deuda sube cuando el nivel de endeudamiento firmado por la propia intervención baja? Es decir, cuando entramos, el nivel de endeudamiento era del 86% y hemos hecho los presupuestos ahora con un nivel de endeudamiento del 65%. Hay algo que no cuadra. Ahora estamos en el 65%, ¿no? 65% para los próximos presupuestos. Perfecto. Respecto al pago a proveedores, también es algo que preocupa mucho, que hace no demasiados meses estábamos en casi 200 días. ¿En cuánto estamos ahora? Ahora estamos en 83 días, ¿no? Sí que es verdad que cuando entramos y empezamos la legislatura había un desfase entre 7 y 9 meses y hoy estamos en los 83 días. Pero también es verdad que dado como han acabado este año el año económico y de acuerdo con los resultados que nos da liquidez, seguramente el próximo trimestre estemos por debajo de los 30 días. Bueno, pues hemos hecho alusión en todo momento en esta conversación a quien tiene enfrente, obviamente, a la oposición y al Grupo Municipal Socialista, cuya responsable Carmen Hernando acudió a su cita quincenal en este plato y también nos dio su versión sobre este plan de ajuste. Escuchémosla. Estos datos no son correctos, ninguno de los que ha dado el alcalde. Y antes de empezar este telediario me decías, ¿pero tienes datos para lo que estás diciendo? Y yo me pregunto, ¿por qué al alcalde no le piden que demuestre los datos que está dando? Porque yo sí tengo, yo tengo la demostración, tengo el plan de ajuste aquí y se puede comprobar los datos que voy a dar. Y sin embargo él dice cosas que no puede probar porque no son ciertas. Y en estos momentos la verdad que su credibilidad no está precisamente en un buen momento. Yo creo que cuando da unos datos debería a continuación decir de dónde saca esos datos. El ahorro que pone intervención son 30 millones, o sea que en eso estamos de acuerdo, más o menos. También es cierto que ese ahorro cada vez se cierra antes el año y por lo tanto si no entran, este año no han entrado noviembre y diciembre, con lo cual hay muchas facturas efectivamente de esos dos meses que habría que tener en cuenta para reducir ese ahorro. Luego también es verdad que hay muchas facturas de otros meses que no se han pagado porque no había partida, no había suficiente dinero en las partidas y por lo tanto se han dejado esas facturas para el año siguiente. Habría que ver a cuánto ascienden todas esas cantidades. Reducción de deuda nada que ver con lo que ha dicho el señor alcalde. Para empezar, compara una cosa peras con manzanas. Compara, en el año 2011 habla de la deuda con los bancos y con todas las demás entidades que pueda tener el ayuntamiento y con todos los proveedores, y por lo tanto da una cifra de 200 millones de euros, cuando la deuda que está reconocida por intervención por el ayuntamiento a 31 de diciembre es de 157 millones de euros. Esa es la cifra. ¿Cuál es la cifra a 31 de diciembre de 2013? Es decir, dos años después, él habla de 134 millones que no sé de dónde lo saca porque en el plan de ajuste lo que ponen los interventores es que es de 146 más otros 18, es decir, un total de 164 millones de euros. Es decir, en dos años ha aumentado la deuda. Pues se ha adelantado usted a responder a Carmen Hernando, ¿no? Por supuesto. Además, voy a dar otro dato que ya no da, ¿no? Cuando habla de las facturas, las facturas a nivel comercial, ¿no? Que entran dentro de lo que es la morosidad, solo se dan en el capítulo 2 y 6. Quiere decir, el capítulo 2 que son bienes corrientes y el capítulo 6 que son inversiones. Solo hay en ese capítulo 2 y 6 del año 11, 12 y 13 4,1 millones de euros. El año pasado había 29. Lo que suman 15 millones, aparte de esos 15 millones que se deben, está metido lo que vamos a pagar, lo que vamos a dar, lo que es al propio consorcio. Quiero decir que una de las cuestiones que ha sido criticado, que teníamos que hacer modificaciones presupuestarias y que los presupuestos teníamos que contemplar esas cantidades para pagar lo que era al propio consorcio. Las cuentas han salido... ¿El consorcio del ferrocarril? El consorcio del ferrocarril. Las cuentas han salido positivas y lo hemos pagado, quizá entre comillas, con ese remanente que nos ha sobrado de este año del ahorro que se ha producido. Por lo tanto, si se produce ahorro y nos da, no solo para pagar las facturas, para ir en rescate del propio consorcio y nos da liquidez para poder pagar dentro de 30 días, yo de todo lo que acaba de decir, yo digo exactamente aquí, claro y conciso y preciso, que no es verdad, que lo que ha dicho el alcalde es verdad. Bien, tiene un objetivo muy ambicioso en cuanto al pago de proveedores, que es hacerlo en un periodo inferior a 30 días. Esto ya, vamos a esrizar el rizo, si es posible. Bueno, yo creo que hay una serie de objetivos y la economía tiene esos objetivos y sobre todo lo que es la administración. Estamos para hacer que se cumpla la ley, ¿no? La ley y por supuesto es una de las medidas de la propia ley de estabilidad presupuestaria y es lo único que nos falta. Y eso lo vamos a conseguir en este trimestre, sí o sí. ¿Hay algún tipo de patrimonio municipal en concreto que ya tienen en mente poner a la venta, que por su peculiaridad o peculiaridades pueden tener más salida? Bueno, tenemos lo que es el edificio de la Plaza Rey San Fernando, es un edificio que es la de los grupos municipales. Entonces, ese edificio en el momento que, bueno, que se termine lo que es el edificio de la calle San Juan y haya esa reorganización de deportes, servicios sociales, bueno, pues habrá que buscarles un sitio. Sí que es verdad que es un edificio que no tiene ascensor y creo que hay personas que del propio grupo socialista, que les imposibilita el poder acceder a ese edificio, por lo tanto, ese edificio, bueno, pues sí que le vamos a dar una salida. ¿Y alguno más que tenga en mente? Bueno, siempre hay algún... ¿Que sea goloso, quiero decir? Sí, yo creo que goloso, goloso, para nosotros lo que es goloso es sacar adelante lo que son las parcelas del consorcio. Sí, desde luego. Eso es lo goloso, pero bueno, quiero decir que estamos abiertos a cualquier propuesta. Ahora que ahora usted da las parcelas, ahora se refiere a los consorcios también, que han llegado in extremis a dar una solución. Yo creo que sí, lo que pasa es que yo el otro día, la verdad que me dio pena el pleno, ¿no? Y se lo voy a decir claramente porque ya sabe que yo no tengo tapujos en la boca. Realmente esto se hizo, los estatutos, el 19 de noviembre del 2002, ¿no? Se aprobó en pleno, lo presentó el señor Olivares, el señor Escribano era quien, el portavoz, era conocedor del tema, era conocedor de la situación. Se hizo un informe económico, yo creo que de viabilidad, yo no lo he visto. Y llegar al cabo de unos años, ¿no? Del 2014 y abstenerse y decir que había que haber previsto cómo se iba a pagar, realmente el Partido Socialista no se hace cargo de nada. No se hace cargo de los consorcios, no tienen la culpa, no se hacen cargo de las transferencias que el Estado le hemos tenido que devolver de los años 2008, 9 y 10, esos 11 millones, tampoco. Si es de Gamonal, tampoco, aunque lo llevemos en el programa electoral, tampoco. Responsabilidad política, ninguna. Y eso me asombra y hasta en el fondo me da pena. Ahora que habla de Gamonal, a raíz de todo lo que ha pasado con el Boulevard, no hemos vuelto a escuchar la palabra recinto multiusos o pabellón arena de ninguna persona que tiene responsabilidades en el equipo de gobierno. ¿Eso es porque está más enterrado que vivo este proyecto? Yo creo que estamos ahí trabajando en dar las soluciones, en hacer unas modificaciones presupuestarias que llevaremos posiblemente lo que es en el mes de marzo. Y yo creo que cuando salga la cuenta, la liquidación de la cuenta, que posiblemente la próxima semana la tengamos, pues ahí nos sentaremos y daremos viabilidad a varios proyectos que hay. Lo que sí que es verdad es que la ciudad tiene que seguir creciendo, la ciudad no se puede parar y creo que además de que no se puede parar, nadie no la debe de parar. ¿Qué cree usted que va a salir de esa liquidación de cuentas? Pues va a salir una liquidación positiva y además me alegro, va a variar muy poco del plan de ajuste de paradas, me alegro para decir una cosa clara lo que es a los ciudadanos. El tema económico del Ayuntamiento no tiene nada que ver con el boulevard de Gamonal. Es decir, el boulevard de Gamonal se podía haber hecho. ¿Estaba presupuestado de hecho? Estaba presupuestado de hecho y no era un problema económico. Quiero decir que si hemos ido en rescate de los consorcios con 2,4 millones de euros y hemos ido además con 1,2 millones a pagar determinadas sentencias y planes urbanísticos que me digan juntas de compensación, quiero decir que sumando eso el resto eran 4 millones y medio. Pues ya que le veo animado, voy a aprovechar. Si no era un problema económico, ¿de qué índole era el problema? ¿De qué era el problema? Pues el problema fue, no, el porgamonal no era el problema, era una excusa para que en un determinado momento, bueno, pues incidir como se podía haber incidido en cualquier ciudad de España. ¿Señala alguien en concreto como principales responsables? Quizá de, yo creo que a veces, no, hablamos de esa frase que está tan de moda, que es la memoria histórica, ¿no? Yo creo que la memoria histórica la tenemos que tener todos y todos sabemos lo que hemos hecho y en cada momento donde hemos estado. Y eso espero que los ciudadanos no lo olviden. ¿Queda dar algún nombre para que algún espectador que no sepa muy bien a qué se refiere se aclare? Yo creo que el espectador me ha entendido perfectamente y usted perfectamente también. Por cierto, que ahora que hablamos de, se está comentando, ¿no? Tanto se iba a destinar a el Breva de Gamonal, ahora una cantidad que se va a redistribuir tanto a Gamonal como a otros barrios. ¿Lo mismo podemos decir de recientemente multiusos? ¿Había algo proyectado en el presupuesto de 2014? De momento no hemos tratado, ni está cerrado, dónde van a ir esos dineros, ni mucho menos. ¿Cuánto había? Lo que era en el multiuso eran dos millones de euros, 950.000 euros que aportaba el ayuntamiento y 1.045.000 que aportaba, que era el fondo de financiación local, que aportaba la Junta de Castilla y León. Por lo tanto eran dos millones, pero la aportación propia del ayuntamiento era 950.000. Y de lo que era el Boulevard de Gamonal, era 3,6 millones, de los cuales 3,1 venían del, propiamente dicho, del ayuntamiento, y 660.000 que era de aguas. Vale, entonces si contamos casi cuatro con los otros 950.000 de multiusos, tenemos ya 5 millones y 5, ¿no? La apertura de Gamonal, de lo que es la vía de Gamonal, el cerrarlo, eso tiene un coste que hay que pagarlo, eso si logra dudas. ¿Se ha hablado ya con las empresas de la indemnización que hay que pagarles? Yo no lo llevo personalmente a ese tema, pero lo que tengo oído es que no va a haber ningún problema y es una cuestión pactada y yo creo que ese tema terminará bien. ¿Que no va a haber ningún problema significa que no nos van a reclamar nada? Yo creo que no. Perfecto. Vamos a hablar de impuesto, ya sabemos todos que hay congelación este 2014, congelación entre comillas, porque el agua debido a la inversión que se va a cometer no va a experimentar esa congelación, ¿verdad? Bueno, no se ha decidido todavía, lo que sí que es verdad es que hay una cosa que es diferenciada, una cosa es el precio de agua y otra es la inversión, ¿no? Y eso es un tema que yo creo que mi compañera Carolina, bueno, pues expondrá lo que es el Consejo de Administración de la Sociedad y se tomará la decisión, pero bueno, yo lo que es verdad es que dada las cuentas, ya lo dije el año pasado, cuando salieron las cuentas de esta forma, que se congelaban los impuestos y tasas, porque había que aprovechar esa oportunidad y este año pues pasará prácticamente yo creo que exactamente igual, realmente las cuentas son positivas, pues lo que hay que quitar es presión fiscal al ciudadano de Burgos, teniendo en cuenta que la presión fiscal que tiene el ciudadano de Burgos no es por una deuda de 23 millones de euros de un plan Montoro. La deuda que tienen los burgaleses es que hay que pagar los 300.000 millones de euros que dejó el Partido Socialista cuando se fue, eso que nadie lo olvide. Bien, pues también hemos dado difusión a esa cuenta Fácil 9, que pues la verdad que casi 3.000 burgaleses han acogido a ella, que es pagar los impuestos de forma fraccionada, pero en su equipo usted quiere ir un poco más allá y van a querer implantar lo que se llama impuestos a la carta, es decir, que nosotros decidamos, usted me dice si es así, ¿no? ¿Qué nos conviene y cómo nos conviene pagar mejor todo lo relacionado con impuestos municipales? ¿Esto va a ser posible cuándo y de qué manera? Pues esto, empezamos ahora lo que es los cursos de formación, los cursos de formación tienen una duración que aproximadamente entre curso de formación y puesta en funcionamiento como unos 6 meses, a partir de ahí, bueno, pues existirá un teléfono, existirá un call center, se podrá hacer vía telefónica, se podrá hacer vía página web y cada uno elegirá la forma de pago y eso es algo importante. Bueno, vamos a cambiarnos de traje, ahora le voy a hablar como responsable de seguridad del Ayuntamiento de Burgos, dejamos los números, por tanto, aparte. Ha hablado también en esta conversación de Gamonal, cuando lo que es la zona cero, que se llama, ¿no?, de Gamonal, ya esté licita, ya se haya tapado todo, ¿cómo quiere ver Foronda el tráfico del barrio más populoso de Burgos? Yo lo quiero ver exactamente como me gustaría, es decir, un tráfico bien rodado, sin doble fila, sin doble fila, me gustaría que todo el mundo tuviese su zona de aparcamiento, que hubiese aparcamiento disuasorios y sobre todo que desde la policía se pueda actuar de la misma forma que se actúa con el resto de la ciudad, porque Gamonal es Burgos y yo creo que no puede haber una barrera entre lo que es una parte de la ciudad y otra parte. Ahora bien, eso lleva un tiempo, lleva unas explicaciones, lleva un consenso, pero todos somos iguales. ¿Pero qué hace falta para eliminar la doble fila en Gamonal cuando vienen haciéndolo año tras año? Es algo ya prácticamente cultural, ¿no?, del barrio, que hacen con tanta naturalidad, porque según ellos no pueden aparcar en otros sitios. Bueno, yo he pedido varios informes, esos informes que me transmita la policía de lo que realmente está sucediendo en lo que es en el barrio, esos se estudiarán, se analizarán, se verán, se buscarán alternativas, pero lo que sí que es verdad es que si nos hemos quejado del boulevard que perdíamos un carril, ahora también perdemos un carril con la doble fila. Vamos a poner si hablamos en cristiano todos, ¿no? Es decir, vamos a recuperar la calle y vamos a recuperar ese carril. ¿La zona azul está totalmente descartada? Yo creo que la zona azul se habla mucho, pero yo creo que la zona azul es algo que los mismos ciudadanos te lo piden. Yo creo que no debe ser algo impuesto, ¿no?, sino que los propios residentes llega un momento que no pueden aparcar y son ellos mismos los que inciden al ayuntamiento y piden esa zona. Por lo tanto, yo creo que imponer y imponer, pues no. Y tampoco, a pesar de lo que se dice muchas veces, la zona azul no es algo de recaudatorio, sino es algo de normalización de una situación de aparcamiento y que beneficia sobre todo lo que es a los residentes. Bien, pues vamos también a hablar de su responsabilidad con la policía local. Ayer estuvo con nosotros el secretario de organización de uno de los sindicatos de la policía local, el Sindicato de Policías Profesionales Municipales de España. Le comenté que iba a venir usted hoy, que iba a ser el invitado de Noticias 8, 10, noche de miércoles y... Pues no lo vi. Estaba en Madrid. Estados de Madrid, bueno, lo va a ver ahora porque le insté, le invité a que le hiciera un par de preguntitas y estas son. Escuche atentamente y respondemos. Yo le diría al concejal de Seguridad, si cree que con el tiempo que le dedica la policía es suficiente para conocer a fondo la policía, para poder enterarse de todas las singularidades que la dirigen y de las cosas que realmente suceden dentro, porque él se comprometió a ir dos veces por semana a la policía y hasta ahora no lo ha cumplido. Y la segunda pregunta respecto a lo que me comentaban sobre el asunto del concejal Cristino Díez, quiero preguntarle cuál es el apoyo que dispensa la policía, el equipo de gobierno en la actuación que dio lugar a la demanda al concejal y a las manifestaciones posteriores. Han manifestado un apoyo al concejal y cuál es el apoyo que le dispensa su propia policía. Pues empezamos por la última, señor de Foranda. ¿Cuál es ese apoyo después de la sentencia y las movilizaciones? Cuando este tema surge, yo sí que digo que tiene que ser una cosa, una cuestión jurídica entre el propio concejal y el propio policía. Yo les dije que no debería de entrar el sindicato. Si el sindicato entraba, yo defendía a mi compañero. Ellos tienen su sindicato y mi sindicato son 14 concejales que les defiendo a muerte. Por lo tanto, queda claro. Y además mi sindicato, en un conflicto de estas características, nunca pediría dentro de la propia tutela judicial efectiva a un juez 30.000 euros para el sindicato. Es verdad que fue lo que se pedía. Bueno, la verdad que no sirvió de nada porque ha sido 200 euros lo que tiene que pagar Cristiano 10. Pero sí, efectivamente, no se lo dije ayer al señor de Alamo, se pedían 30.000 euros. Y la cuestión anterior. ¿Conoce usted a fondo a la policía? ¿Tiene el tiempo suficiente para conocerla? ¿Se comprometió a visitarla de vez en cuando y algo que no está haciendo? Yo creo que el ejercicio del mando, el ejercicio del mando, yo que está en muchos sitios y mi antigua profesión, el ejercicio del mando no es estar sentado en una silla en policía, El ejercicio del mando es tomar todos los días decisiones. Unas más comprometidas que otras menos comprometidas. Todos los días me reúno con la jefatura y si no me reúno, hablamos por teléfono. Con lo cual, sé perfectamente todo lo que pasa en la policía en el día a día. Perfecto, señor de Foronda. Pues muchísimas gracias por su presencia. Voy a confirmar uno de los datos económicos que nos daba. Ahora mismo el ayuntamiento se encuentra en el 65% del nivel de endeudamiento, ¿verdad? 65% es el nivel de endeudamiento que se ha presupuestado para el 2014. En la liquidación de la cuenta general nos dará el nivel de endeudamiento al cierre del 31 de diciembre. Eso es para el próximo año. El próximo año, si cumplimos lo que es el presupuesto, sale 65%. Si volvemos a reducir gasto, como este año, bajaremos por debajo de ese 65%. Bien, pues estaremos pendientes, señor de Foronda. Gracias por su presencia y buenas noches.